Nos acosan muchos males En guerras atómicas Bombas nucleares Numerosos inventos Puros cuentos Pronto todo acabará Necesito descargar Mis tensiones Yo necesito esca Necesito descargar Mis tensiones Yo necesito esca Yo bailo esca Me escapo de la sociedad Yo sueño esca Me escapo de la sociedad La gente padece De muchos males Aún existen Clases sociales Los mujeres nos tienen A sus pies Por masajes que te des Necesito descargar Mis tensiones Yo necesito esca Necesito descargar Mis tensiones Yo necesito esca Yo bailo esca Me escapo de la sociedad Yo sueño esca Me escapo de la sociedad Necesito descargar Mis tensiones Yo necesito esca Yo necesito esca Necesito descargar Mis tensiones Yo necesito esca Yo bailo esca Me escapo de la sociedad Yo sueño esca Me escapo de la sociedad Necesito esca 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 Gracias.